Uno de los principales esfuerzos de nuestro gobierno pasa por atender adecuadamente a nuestras fuerzas armadas, dotándolas de los mejores equipos y de condiciones óptimas para el buen desempeño de sus funciones. Estos 305 vehículos que entregamos hoy, entre los que se encuentran 17 autobuses, 70 minibuses, 49 camiones, 64 camionetas, 104 motocicletas, servirán para que estas operaciones militares en todo el territorio nacional puedan desarrollarse en las condiciones que se merecen nuestras fuerzas armadas. Gracias a todos por su visión, que es la de un país mejor, en que las fuerzas armadas han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la defensa de las libertades, de la soberanía. Bueno, señores, bueno, bueno, así se hace presidente de mi país, República Dominicana, Luis Abinadel, así se trabaja. Un aplauso para mi presidente y que continúe trabajando así. Pero, 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 señores, aquí pongo un pero. En mi país sucede, tanto en la policía como en el ejército, como en los lugares públicos privados, mayormente en los lugares del gobierno, que cuando se quiere trabajar bien, hay un sinnúmero de gente en su alrededor que dañan el buen trabajo que quiere hacer o que quiere realizar el presidente de la República. Muchas veces tú quieres trabajar bien, pero hay un chorro de vándalos, de delincuentes, de azarosos, que así que voy a hablar, que dañan el buen trabajo que quiera hacer el presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Ahí ustedes vieron donde el presidente está hablando de la cantidad de vehículos y motores que ha metido a las fuerzas armadas, al ejército nacional de la República Dominicana. Y usted pensará en un año estarán esos vehículos vivos. En un año, en este año, vamos a darle este año. Muchos de estos vehículos estarán en buenas condiciones para continuar trabajando. Señores, sucede en nuestro país, en República Dominicana, que como los vehículos son del gobierno y supuestamente son del Estado, a ellos se les importa dañarlo, romperlo, calibrarlo, hacer de todo con los vehículos, menos cuidarlo. Muy buen trabajo que quiere hacer el presidente de la República. No hay un buen trato, no hay una buena condición. Usted va a los lugares donde se botan los vehículos y usted va a ver ahí, señores, la cantidad de vehículos del gobierno, del Estado que hay dañado, tirado. Y son vehículos que se pueden reparar, otros no se pueden reparar. Pero yo lamentablemente por aquí tengo que decirlo, porque cuando vi esto por las redes sociales que el presidente hizo, me da orgullo, pero al mismo tiempo me da tristeza, porque en mi país nadie cuida lo del Estado. El presidente invierte, mientras que ellos, al final, los vehículos no le duran ni un año bueno, porque andan a lo loco y como es el de gobierno, como dicen ayer en mi país, dale para allá que esto es del gobierno. Esto es el gobierno que lo paga, esto no es mío. Oye, equivocado, porque lo que está en el gobierno, los impuestos que se paga, te pertenece a ti. Y no cuidamos, no cuidamos nada, porque es del Estado. Entonces, señores, ¿a dónde vamos a parar nosotros? El presidente queriendo hacer buen trabajo y nosotros destruyendo. Mira qué cantidad de vehículos, qué cantidad de vehículos está insertando ahí el presidente. Pero yo sé que hay muchas personas que lo van a destruir y que lo van a dañar. Ese tipo de vehículos. Le doy un año para que muchos de esos vehículos no estén buenos. Tanto los motores, las camionetas, esos tipos de vehículos nuevecitos y en su funda. Están nuevecitos y en su funda. Presidente, le doy un año y verá que muchos de esos motores, muchos de esos vehículos ya no van a existir, porque allá dicen vamos a darle para allá que esto es del Estado. O sea, como quien dice, no importa, vamos a destruirlo. Se lo digo porque vayan a Duberge a ver si hay una ambulancia y porque del Estado no la cuidan. Y no solamente. Ahora, si estoy hablando bullía, si estoy hablando mentira, dígalo usted por aquí, por las redes sociales por donde me están viendo. Oh, adelante, presidente. Pero hay que corregir en República Dominicana. Esto es azaroso que cuando tienen un vehículo del Estado, dicen esto del Estado no importa, se le importa dañarlo. Felicitamos al presidente por la inversión, pero tengo miedo, tengo miedo, presidente, tengo miedo. Gracias por estar con nosotros en este subcanal. Vengan a ver, vengan Yor, TV y las redes sociales de Facebook. Síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!